Age of Empires 3 Definitive Edition 2 vs 2. Me he venido con el compañero Ángel Trigi porque me había encontrado aquí un equipo así en plan rollo pre-made de dos jugadores y precisamente son dos suscriptores. Están con este prefijo SaoQ y nada, decían que querían jugar contra mí y demás y yo quería una partida de 2 vs 2 para probar mi estrategia de dos puestos comerciales. Voy con nada más la baraja que tenía antes, no voy a tryhardear con cartas de equipo y bueno, igualmente estas tampoco son extremadamente eficientes en estas condiciones con tan pocos jugadores. Se pueden aprovechar todavía, pero es mejor con 3 o con 4. Así que nada, vamos a pillarnos esto mismamente por aquí arriba. Señores, puede que incluso me los coma inmediatamente. Pero a ver, ¿qué más tesoros tenemos? Algo de monedas, lo que sea por aquí, macho. Estamos en mapa de desconocido. Empezamos con una especie de torre vigía africana. Joder, madre mía, vaya, vaya, vaya las... ¡Buf! Dío, vaya mis hits de mierda, tío, con la cosa esta de la caza. Voy a pasar más tarde de lo normal con esta gilipollez. Me cago en mi vida. Pilla eso, pilla eso, cárgate eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién no está trabajando? Tú, cállate a la boca. Que te calles la boca, que te calles la boca. Me cago en Satanás. Buah, qué desastre. A ver, eh... Luego no nos estamos pillando... Joder, tío, ya me he quedado dos momentos sin sacar puto al leano, tío. No, ya no. Ahora quita el puto al leano. Ahora paso con esto. Ya, tomar por culo. Sí, por lo menos paso rápido, joder. Paso con 14 aldeanos. No me ha gustado del todo la cacería aquí de tesoros. Y quiero dos puestos comerciales, ya he comentado. Vamos a dejar este por aquí. Tú puedes poner puesto comercial, lo vamos a enviarte por abajo. Tenemos globo gratis en el TC. Ah, vale. Gracias. Bueno, voy a decir noted. Vale, ya está. Correcto. Bien, pues vamos a por madera. Que me gusta con esas tras sacarme madera en transi. Y, joder, a irme a tomar por culo a por la madera. Venga, quédate aquí. Ya está. Bien, 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 bien. Veamos, qué más tenemos por aquí. Venga, madera, madera. Vamos, vamos. Joder, el capitalismo, tío. Ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado todo en esta puta partida, tío. ¿Cómo se nota que estoy al final del día? Que quiero vídeos para cuando esté en Japón, colega. Andarlos programando. Llevo ya como tres o cuatro partidas jugadas hoy. Que luego acabo ganando siempre, pero... O casi siempre, pero... Dios, estoy súper pez ahora, ¿o qué cojones? Mira. Ay, se me ha... Me ha pillado puesto comercial. Me cago en su puta estampa, tío. No, no, no. Y aquí habrá como para cuatro puestos comerciales. Espérate, ¿puedo llegar a este? ¿Puedo llegar a este? Venga, venga, vamos, 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 vamos. Vamos. Que me meto puesto comercial al otro puto lado. Venga, aunque sea cerca de la ciudad, el contrario, mira. Te juro que lo voy a proteger aquí. Me queda aquí cerca y nos lo sacamos y todo. Venga, 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 sí, 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 sí. Allá que vamos. Voy a enviarme 700 de monedas, por favor. Un poco más de este rollo. Vamos a plantearnos aquí un mercado. El globo le vamos a enviar para la ciudad enemiga. Y, venga, está mi perro. Aquí, vamos a enviarnos al tesoro este. ¿Esto qué es? Esto es 200 de madera. Ojo, eh. Ojo. El rojo es el enemigo, así que vamos a darnos un viaje por aquí. Muchísimo cuidado. Vamos a meternos tecnología de esto. Caza. Ahí tenemos el oro. Venga, por favor, señores. Me envío las monedas ya. Y la madera la dejamos de una puñetera vez. ¿Qué pasa por aquí? Déjame en paz. Pesado. Anda, pero si es que tenemos al verde. Acabo de robarles el puto puesto comercial in the face, prácticamente. ¡Wow! Que es que es el otro el que está por aquí. Vale, 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 vale. Vamos a protegerlo. Venga, pillad alimento. Haced algo, hijos de la gran puta. Me cago en la leche. ¡Pilla esta mierda! Tarao de los cojones. Encima me está sobrando la madera. Venga, pilla esto, pilla esto, pilla esto. Déjate ir a la madera, déjate ir a la madera. ¡Gigiigiigiigiigiigiigi! ¡Dios! Y todavía tengo peña dentro, pero queréis salir, desgraciados de mierda. Es que he fallado el gerdeo. Me he quedado algún segundo sin sacar puto al leano, no sé qué, tal. A ver, de experiencia de puta madre, porque tenemos los dos puestos comerciales. Tío, es que ya van no sé cuántas partidas. Y que juego como el puto culo, pero como la estrategia de base está bien o no sé qué, o no sé cuántos, o luego viene el counter, la salvo increíblemente. Que dejéis de conseguir puta madera y os carguéis la puta oveja, por el amor de Dios. ¡Joder! ¡Venga, coño! ¡Buah, tío! A estos me los tengo que comer, me los tengo que comer. ¿Qué son? ¿Dos británicos? Un británico de Estados Unidos. Vale, ¿quién es quién? Me da igual, pero piqueros. Como sea, pero piqueros. Venga, todos ahora a por puta madera, desgraciados. Sin más chorradas, a por madera. Venga, venga, venga. No es negociable, cabrones. No es puto negociable. Aquí va a venirme con picas. O sea, a lo mejor es que... A ver, yo os digo una cosa. Hay a veces que protesta mucho. Hay a veces que digo, joder, qué mal lo he hecho. Y en verdad, sí, he jodido algún segundo, pero son cuestiones de segundos. O a lo mejor es que esa partida, en lugar de matar el doble que el resto de jugadores, mato un 30% más. O sea, soy... Me juzgo mucho, ¿no? En ese sentido. Pero, claro, es que estoy acostumbrado a pegarme en situaciones muy jodidas o niveles muy altos o lo que sea. Y, coño, pues que menos que hacerlo bien, ¿no? Joder. Y aquí que me falle el gerdeo me parece imperdonable, coño. ¿Qué es esta mierda? Aquí me han pillado el puesto comercial de la parte... Bueno, que lleva el puesto comercial. ¿Veis cómo no rijo? ¿Veis cómo no puto rijo? Este no es puesto comercial. El destacamento de aquí, pero me da igual. Voy a llegar por aquí. Tienen mosqueteros. Vamos a ver que no me vean. Parece que van a la parte de abajo. Van como a defender por aquí o algo. Vale, genial. Puto genial. Se lo voy a colar por arriba. Espera un momento. Control 1. Control 2. Vamos a sacarme las picas aquí, las alabardas aquí. Le voy a borrar el centro urbano. En brevísimas. Sí, 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 sí. Va... Va por allá. No voy a... Pingear por la sencillísima razón... De que voy a llegar... Para el otro lado. Venga, todos a por alimento, cabrones. Todos a por puto alimento. Vamos. Todos a por puto alimento por aquí. Venga. Y ya me llegan las picas justo desde aquí atrás. Voy a quitarles el cuartel así no me sacan más tropas. Y ya estaría. Venga, una cosa así. Y picas. Y ahora unos cañones. Venga. Sacadme, joder, un par de casas más, coño. Vamos, rápido. Venga, picas, 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 picas. Full infantería pesada aquí. Vamos, desgraciados. Vamos los cañones, vamos. Y ahora vais a ver lo rápido que va a bajar esto. Estamos hablando de 19 piqueros y de 13 alabarderos reales, chavales. Aquí va a tener que salir de la zona. Vamos a cubrirle para que no escape. Aquí le matamos a los aldeanos. Este jugador ya debería estar más que eliminado. Y espérate porque ahora me llegarán los cañones. O iremos hacia la derecha y los encontraremos. Pero pílales, joder, pílales. Venga, esos cañones para cuándo coño llegan. Vale, le he matado no sé cuántos putos aldeanos. Millones de aldeanos. Y espérate porque ahora se vienen los brigadiers. Vamos a bajar ahora para encontrarnos con todo esto. Vamos a meternos el corselete. Me llegan aquí los pavos estos. En melee destrozamos a los marines. Vamos. Buenos bolazos, sí, señor. Esos rocazos de puta madre. Vale, vamos a melee. Vamos a melee. Les destrozamos en melee. Tenemos mucho mejor melee por las defensas del 40% de los brigadiers. Y de momento con esto vamos a por lanceros también. Terminamos ahí, ¿eh? Venga. Vamos a por monedas. Ah, brutal este astral de dos puestos comerciales, ¿eh? Buah, chaval. Venga. Ahora por una venta de 1, 2, 3. Y me saco unos Habsburgo también. Venga. Lanceros de camino. Súper bien. Súper, súper bien. ¿Esto qué es? Ametralladoras del Estados Unidos este. Buah, no quiero esto ni nada. Al británico es que le he tenido que vaciar de aldeanos, ¿eh? No sé yo... ¿Cómo cojones se supone que va a sobrevivir a esto? Ametralladoras al puto suelo también. Y ahora vamos a por todos estos mosqueteros. A ver si puedo machacarles un poco más. Y ya vamos a intentar subir. O sea, han sobrevivido. Me están limpiando ahí y tal. Pero no puedo pensar que les ha salido bien. O sea, porque encima Estados Unidos podría estar más alto ahora mismo y se ha quedado con 14.000 puntos. Ha perdido un montón de milicianos. Y mientras tanto, Ángel no ha acompañado, pero está subiendo. Ha salido bestial. Ha salido súper bien. O sea, se han defendido al final. Pero han perdido una cantidad de aldeanos. Que es que eso no es ni medio normal. Han perdido dos ejércitos prácticamente. Y aquí, bueno, sí le quedan aldeanos. Pero ha perdido también el centro urbano y tal. Y encima Spagy... Ok. Spagy es de equipo. O sea, Ángel se ha ido a cuarta. Ha hecho lo suyo y yo he hecho lo mío. O sea, realmente no hemos jugado juntos. Pero cada uno ha jugado lo que sabe hacer, ¿no? Entonces no me quejo. Estoy aquí protegido contra posible entrada de infantería. Ahí vienen. Lo vemos con los globos del mapa de desconocido. Y aquí, pues... Creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a no dejarnos tomar por accidente aquí. Vamos a preparar una guerrilla. Y a mamarla. Quizás nos metemos algo más aquí. Vamos a meternos al español, de hecho. Así envejecemos un poco mejor. Solo con los Spagys de equipo ya... Ya esto vuelve a estar solucionado una vez más. Ah, muy bien. O sea, esa masa de infantería... Buah, chaval. Ha sido bestial. Infantería pesada y reventándolo todo. Buah, muy bestia. Ahora vendrán a por el Menda. Ahí están. Ahí están. Pero Mayorceta, ¿te quieres mover el puto culo? Me cago en la puta retrasada de mierda. Venga, ahí está. Le meto el bonus de infantería ligera contra la caballería esta. Vamos a... Ah, por esto tengo perros también. Cuidado. Vale, le puta cribillo. Venga, le puta cribillo. Venga, va. Voy a matarle esto aquí. Vamos. Vale, bien. Buenas hostias. Mejores personas. Venga, alguna lea nomás, por favor. Ah, solo el espagi que me pueda quedar después de haberme cargado sus carabineros. Yo creo que... Yo creo que bien. Cinco úsares de envío. He decidido defenderme porque me venía este con muchas ganas de inflarme. Y ha sido una de... Va a ser que no. Vale, bien, 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 bien. Venga. Recogemos el oro español. Vamos a por un poco más de caza. Ahí por algún sitio. Hay un poco más. Vamos a irnos a por más caza por aquí. Voy a empujarlo incluso. Está el centro urbano de Ángel. Podemos aprovecharlo. Y ahí está. Sacamos monedas y fuera. Las habrán quedado en la mierda otra vez. A ver, yo comparativamente estoy muy desgastado. Porque, bueno, he tirado muchos envíos ofensivos y tal. Y Ángel se está sacando un, dos, tres, cuatro TCs. Pero repito, hemos hecho cada uno lo nuestro. Yo he ido a por mi nuevo FF All-In. Y este se ha ido a un poco el bumeo este automático de... De otos. Carta de equipo. Súper bien. Vamos a movernos. Si entramos juntos, yo creo que los sacamos súper bien. Vamos a meternos todavía más guerrilla. Todavía mantengo un ejército ahí saludable entre los Habsburgo y los guerrilleros normales. Pues imagínate. Tienen un lote decente. Puedo subirlos al caballo otra vez, pero... Ven abajo que esto no nos aguantan, tío. Vamos juntos. Pillamos ese héroe español. Ah, con un cuartel tranquilamente. Así mantengo una dosis de infantería aceptable. Es que el británico se ha quedado hecho una puta mierda, chaval. Es que le ha matado demasiados aldeanos. Le ha sobrado alguno, le ha quedado alguno, pero... Pero poca cosa, la verdad. Venga, por aquí. Moveos. Me voy a cuarta casi, pero... Espérate con esta guerrilla. Venga. Jinete tribal. Ojo, eh. Las unidades de mapa he desconocido. Que te llegan a dar. Venga ya, con el pavo este. Hala. Dame la XP. Un, dos, tres. Y vamos a meternos seis lanceros. Llevo un montón de guerrilla. Me preocupa la falta de anticaballería, pero... No están en condiciones de sacarse mucha caballería, la verdad. El británico tiene suficiente conseguir vivo. Y Estados Unidos no es una civilización que normalmente se saque mucha caballería pesada en early. En late puede, pero... Sería extraño. Vamos a por... Las ametralladoras. Que es de lo poco que nos puede hacer frente. Ahí está. Ahí está. Y ahora... Bonus contra esta peña. Dragones fuera. Vale, genial. Buenos tiros, mejores personas. Ahí está. Es que he dicho, mira, en lugar de seguir dando vueltas y darles la oportunidad de recomponerse... Acabamos esto ya, que tenemos dos buenos ejércitos. Y entre los dos nos podemos hacer a uno sin fallo. Y ya cuando lleguemos a la siguiente edad... Bueno, es que ya debería estar terminada la partida. Ángel, lo he dicho. Es que no le han tocado ni un pelo, Ángel. Porque en cuanto se han podido salvar un poco el culo, han venido a por mí. Y ha crecido todo lo que ha querido. Se ha cascado un puesto comercial, algo de nativos... Ya digo, todo muy a su rollo. Cuidado, porque hay ametralladoras en juego ahora. Voy a meterme unos Habsburgo, tío. Digo, unos Borbones. Me he metido los Habsburgo, ahora vamos a por los Borbones. Cuidado con esas ametralladoras, no me gustan nada. Vamos a reventar esto. Lo que queda, y pasamos. Venga, ahí está. Ametralladoras fuera. Y ya está. Sin ametralladoras no son nadie. ¿Vale? Ahí me llegan más tiradores y deberían de llegar... Nuestros aliados nativos en breves. ¿Vale? Vamos a meternos guerrilla peninsular. Lo bueno de esta baraja, que eso no lo he comentado hasta el momento, hasta este vídeo. Si la partida se alarga mucho, mucho, parece que no tengo cartas para lucharlo. Pero sí tengo alguna que otra. Tengo arsenal avanzado. Y tengo guerrilla peninsular. Y unción. O sea, puedo por lo menos tener los mejores guerrilleros de la partida. O algunos de los mejores guerrilleros de la partida. Si la partida se alarga mucho, voy guerrilleros. Y es de hecho precisamente lo que estoy haciendo ahora. Te puedes sacar alimento. Te puedes sacar monedas con oro español. Y te los mejoras todo lo que puedes con todas las cartas. Y a mamarla. Fijaos como caen los dragones. Perfecto. Muy bien. Y eso que vamos doble guerrilla, ¿eh? Pero ya con esta ventaja. Vale. Vamos a por algún aleano más, que no se diga. Recogemos nuestro oro español. Vamos a por todavía más... Más tema de caza. Vamos a irnos a por más caza. Repito. Glorioso. Y están llegando... Bueno, tenía los lanceros estos. Me cago en la leche. Yo sin utilizarlos, tío. Qué huevos. Mira, aldeanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? También es la primera vez que desmonto en partida. ¿En serio? Los... Los Habsburgo, ¿eh? O sea, me estoy puliendo ahí. Ah, pero ya digo que tenía algunos fallos ahí de... Algún misclick, alguna cosa al principio que no me gustaba nada. Pero, en fin. Al final, ya digo que lo acabo compensando. Os lo decía. Es que os lo estaba diciendo. Que yo soy muy protestón. Y al final me castigo mucho. Pero, en verdad, luego me acabo sacando la polla igual. Con guerrilla peninsular. Imagínate ya con... No sé. Con esto... Mira, ¿qué es esto? Una carreta de fuerte. Me la acabo de cepillar. Buah, ya me jodería. Esto es inunción todavía. Es lo que iba a comentar. Vale. Y aquí tengo a estos para quemarlo todo. Puedo venir con los borbones. Y detrás de ellos... Algo más de guerrilla. Vengo para rato. Vamos a meternos Arsenal avanzado. Con mejoras para toda nuestra infantería de mosquete o rifle o tal. Vamos a ir a por ese ejército mientras voy volando este establo. Además, el establo lo tengo así vigilado con las unidades de infantería pesada. No, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, bro? Eso debe palmarla. Tengo demasiado nativo. Ya veo. Le sale complicado el andarlo ahí gestionando, ¿no? Estos británicos, tío. Es que... Han visto los dos destacamentos. Bueno, han visto el destacamento que había plantado abajo, no el segundo. Habían visto uno de los dos. Y así les he hecho todo el puto lío. Ha venido el británico a defender a su aliado en la parte de abajo. Y yo me he colado y me he reventado la ciudad del... Del británico, ¿no? Vamos por aquí. Vámonos al fondo. Va. Bestial. Vamos a por velocidad de movimiento. Vamos a comprar un poco. Vendemos un poco de alimento. Me saco esto. Venga. El globo para arriba. Es que fijaos qué masita, ¿eh? Solo con un poco de oro español y aguantando. Genial. Buah, 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 buah. Venga, pues nada. A ver, también te digo una cosa. Ellos son pre-made. Uy, va. El globo lo que he encontrado por aquí. Son pre-made, pero... Ángel y yo hemos jugado bastante también. O sea... No es que juguemos todos los días ni todas las semanas. Pero de vez en cuando. Nos echamos nuestras partidas y sabemos qué esperar el uno del otro. Fíjate la matanza aquí gratis de aldeanos. Gracias al globo. Lo que tiene mapa de desconocido es que a veces hay habilidades y cosas muy raras. Y tienes que conocerte muy bien el juego para saber adaptarte rápidamente. Cómo puedes utilizar una cosa, la otra o demás. También hay que estar pendiente a ver dónde pueden salir las cosas raras. Por ejemplo, Ángel se dio cuenta de lo del globo. Un honor perder contra vos. Un placer. Ya digo que eran suscriptores estos dos. Yo iba a jugar contra dos random. Yo veo a un tal Chiyure Vengador y un Frost. Y yo no sé, eso me sonaba a equipo casi Giri, ¿no? Así lo del Vengador puede ser que dijeras. Este es hispanohablante, ¿no? Pero ahí está. Está muy guapa esta estrategia, joder. La de los dos puestos comerciales. O sea, es que lo hice una vez por error y desde entonces veo que no me ha fallado. Es que es muy rentable. Tú vas con españoles, los envíos son más baratos en cuestión de experiencia. Con lo que si te pillas un puesto comercial, o sea, es que es necesario. Pero dos, ya vas voladísimo. Es una fiesta, vamos. No he plantado ni la fábrica, vamos. Aquí. Vamos a por el Capitolio, que me acabo de dar cuenta de que está por ahí. Vamos a meternos más de esto. Y ahí están como escondidos, ¿no? Con petardos, vaya perro. XD. Nada, nada, nada. Yo voy a por el Capitolio este. Parece que aquí venían a por alguna venganza. Contra la mezquita, además. O sea, es más simbólico esto, ¿o qué? Ah, no llegan, no llegan, no llegan, no llegan, no llegan. No llegan. Ahí está, se rindieron. Vamos a ver ese mapa. Llegando al consulado. Señoras y señores, con borbónicos, que hacía tiempo, hacía vídeos que no los veíamos en acción. También guerrilleros. Hacía tiempo que no me veíais con tantos guerrilleros, tal vez. Os digo, España con guerrilleros es muy buena, Cibi. Porque te metes, lo dicho, arsenal avanzado. Te metes guerrilla peninsular. Te metes... Unción. Creo que lo hemos dicho todo. O sea, te metes lo que son tres cartas y te sacas unos guerrilleros con daño de base casi equivalente al de un mosquetero. Con lo cual es difícil fallar. Contra artillería te puede doler y aún así podrías intentar acercarte y tradear. No por puntos de golpe, pero sí por el daño que les meterías ahí muy rápido. Está muy guapo. O sea, está muy guapo la guerrilla española. Aquí veíamos a Ángel. Bueno, por aquí con su boom, ya digo, tranquilísimo. Lo tenía todo. Todo bien defendido. Tal, economía de ley. Yo todavía aprovechando recursos naturales. Si tengo donde minar, si tengo donde cazar, pues no me iba a plantear de momento gastarme madera en eso. Pero pues eso, él ha hecho un boom que se ha quedado con una puntuación enorme y pillándose los nativos. Aquí los veíais. Ginete tribal, guardia cura Sier Sajón, tal. Muy guapo. Un ejército muy fuerte. Yo intentando ahí perseguir hasta el último puto aldeano. Y nada, pues redoblando sobre ese all-in iniciado con alabardas, con picas, con lanceros, caballería, tal, no sé qué, un poco. Y luego ya defendiéndonos que estaba a punto de subir yo a cuarta y he dicho, vamos a ver, un momento, tranquilidad. Vamos a comprar un poco de madera, sacamos barracón y en lugar de subir me saco tropas para asegurar esa defensa. Por cierto, mención especial, se ha sacado Ángel Trigui para que lo veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puestos de nativos, colega. En fin, a ver qué tal, porque la partida ha durado un poco más, pero ¿qué me he hecho en kills? Joder, claro, 231. Ángel ha sido todo un seguro, igualmente ha ido también ahí asediando lo suyo, 28, parece que no, edificios arrasados. Tenéis esa experiencia en combate. De hecho, me he hecho la mayor parte de kills, pero Ángel me ha ganado un poco ahí en experiencia de combate. Hacemos enorme team, la verdad. Que lo veáis, esa estrategia enorme. Dos TPs, GG. Nos vemos pronto con más.